He conocido a un vasco, forrado. Ya ha venido a Benidorm a reencontrarse con su primer amor. Si te pones unas extensiones, te dices el pelo. Es que sos una tapa de libro. Tres millones de euros. El domingo estreno exclusivo solo en A3 Player Premium. Supongo que por conocerle tampoco pasa nada.